El éxito demanda 6 cosas. Número 1. Trabajo duro. No creas en la suerte. Número 2. Paciencia. Si estás perdiendo la paciencia, estás perdiendo la batalla. Número 3. Sacrificio. Si no haces sacrificios por tus sueños, tus sueños se convertirán en el sacrificio. Número 4. Consistencia. La consistencia es lo que transforma lo mediocre a la excelencia. Número 5. Disciplina. La motivación te ayuda a comenzar, pero la disciplina te hace crecer. Número 6. Confianza en ti. Confiar en ti mismo garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Transforma tu vida hoy. El éxito demanda 6 cosas. Número 1. Trabajo duro. No creas en la suerte. Número 2. Paciencia. Si estás perdiendo la paciencia, estás perdiendo la batalla. Número 3. Sacrificio.